Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador va a dejar como una herencia un nuevo modelo de negocios para Pemex y es que Pemex esto nunca lo había hecho antes en las llamadas gasolineras del bienestar gasolineras que suelen ser un poco más baratas que la competencia pero 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 tienen un pero enorme que las diferencia de otras y es que este tipo de gasolineras son hechas o son administradas por una comunidad y esto jamás se había hecho y el día de hoy se da a conocer que ya está otra gasolinera que ya se logró formar otra y que se va a encontrar cerca del Tren Maya ya precisamente para las personas que estén por ahí cerca lo que le va a permitir a la comunidad a la comunidad que vamos a leer en un momento ya en Campeche tener acceso más al turismo al turista que está pasando tal vez va de paso va a dejar por ahí el carro bueno la comunidad se va a beneficiar de manera directa ya no solamente con regalitos o con alguna que otra curiosidad o con un recuerdito si no ya de manera directa estarían poniendo un negocio el negocio que va a estar recibiendo parte del dinero de los turistas turistas que van por allá a visitar bueno esto está sumamente interesante porque al final del día nos está demostrando es un modelo de negocio distinto no están las empresas no está una empresa gigante llamada BP no está Shell no están las extranjeras sino es una comunidad y aquí lo interesante es el cómo funciona imagínate que dentro de tu comunidad dentro de tu fraccionamiento los que viven en una ciudad decidan ponerse de acuerdo y que cada quien saque mil pesitos de esos mil pesitos que van juntando entre todos les toca un cachito una acción de una gasolinera y se pone la gasolinera aquí todo el mundo esos mil personas o las personas que vivan en el fraccionamiento van a hacer todo lo posible por cuidar esa gasolinería porque esa gasolinería va a empezarles a pagar dividendos cada vez que llegue la gente y termine por llenar su carrito le va a tocar ellos una ganancia esa ganancia se puede repartir entre la comunidad entonces empiezas a beneficiar a los mismos integrantes de la comunidad porque van a empezar a percibir ingresos de la actividad económica natural que pasa en todo méxico en este caso si está cercano al tren maya que de por sí es una ya una atracción turística tendríamos que van a empezar a atraer y van a verse beneficiados de la actividad económica que deriva del turismo y es aquí lo padre de esto que se está logrando o sea no ahora sí que dirían los panistas no les enseñes a más bien no les des pescados enseñales a pescar pues en esta ocasión se llevó literalmente el río y los peces allá para que tengan la opción y empiecen a desarrollar su misma comunidad y ese tipo de cosas la verdad es que yo la celebro ojalá que se den más vamos a hablar vamos a ver un poquito no es la primera ojo ya hay una en oaxaca tuve que hacer un poquito investigación ya vi que ya hay una allá ahorita no sé si es la segunda pero al menos si es la primera que está cerca del tren maya vamos a hablar y vamos a ver ese tema y es que si ya se acaba de inaugurar la primera gasolinería del bienestar tuvo una inversión de 23 millones de pesos y vende gasolina de pemex en calacambul campeche la unión de servicios con uas una sociedad cooperativa fundada por 37 socios en campeche al parecer fíjate nada más al parecer fueron 37 personas de una comunidad que se pusieron de acuerdo dijeron vamos a lanzar esta gasolinera y entre todos se aceptaron hasta esta padre está padre eso eso me gusta eso me gusta inauguraron la primera primera gasolinería del bienestar en el sureste mexicano especialmente cerca de el tren maya la estación de servicio propiedad de la unión de servicios con uas considera una inversión aproximada de 23 millones de pesos así como que cuenta con instrumentos de tele medición dice la gasolina del bienestar está ubicado en la carretera escarcega chetumal tramo con aguas su su pugil kilómetro 96 833 del lado derecho bueno porque los que andan por ahí quieren ir a tomar la vocación a fotografía que eso es una hay muy pocas de estas cosas en el país entonces de por sí eso es un hecho que ya llama la atención bueno agrega que la presentación de servicios de expendio de petrolíferos en una estación de servicios con una vigencia de 20 años contada a partir de la fecha de su otorgamiento el permisionario quien comercializa gasolinas magna y premium de la marca pemex es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana y cuenta con la estructura de capital mira ya vamos a dejarla y a ver por acá que más es tan interesante es una dice la gasolina del bienestar fortalece la economía social y solidaria para sentar bases de autogestión de las comunidades y es que además incita a que las mismas comunidades estén resguardando esto de su patrimonio o sea porque estas comunidades van a beneficiarse directamente de las actividades que pasen por ahí entonces este tipo de cosas son las que alentan que alentan al ahorro que alentan al desarrollo y hasta también al final del día el desarrollo de infraestructura fome quieren fomentar el cuidado del medio ambiente y la defensa de la soberanía energética en una región que históricamente había sido olvidada las gasolineras del bienestar representan un modelo de progreso y bienestar para dar paso a una nueva etapa del sector de hidrocaruros y lo que dijo el presidente andrés manuel a cómo se refiere a estas cuál es el objetivo dice se busca garantizar el desarrollo económico y social sin descuidar el patrimonio bio cultural de las comunidades que operan y administran dichas instalaciones o sea que sí que el dinero que aquí la idea es que en vez de que llega una empresa que en la net la verdad un empresario que llega de shell o que llega más un empresario de méxico que tiene sus empresas oxo gas si quieres si llega a oxo gas y instala una de esas gasolineras en esa comunidad por ejemplo el dinero que se recauda no se queda ahí se va de nuevo hacia oxo gas hacia donde esté el dueño y en ese caso se queda ahí entonces eso está padre porque eso va a empezar a hacer que se desarrolle la comunidad esa es la sería empezaría a causar en términos económicos un efecto cantil se empezaría a hacer que se se reciba que hay ingresos de efectivo y empiece a acumularse y eso empieza a aumentar el poder crítico de las personas entonces está padre un videito nada más para que veamos cómo más o menos se ven esta es la de oaxaca no va a quitar aquí el sonido porque no no tiene chiste que se les ponga pero sí o sea la construyó la comunidad y aquí dice que son las 24 horas pues bueno en precios esta es de hace un año entonces no podemos ver los precios de aquí esperemos que los precios sigan igual o sigan similar a lo que surge de Pemex no pero bueno eso es la hora el nuevo modelo de negocios vamos a quitar eso de aquí el nuevo modelo de negocios que está trayendo la cuarta transformación un modelo donde ahora sean las comunidades las dueñas y que se beneficien de manera directa de este tipo de actividades pero bueno llegamos al final del vídeo si les gustó el vídeo por favor dejen su like de su comentario y dejen una suscripción lo veo en un siguiente vídeo pienso mucho bye